Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Ya tenemos con nosotros la cuarta parte de la entrevista con Rubén Murciaprieto, un invitado que no tiene miedo, que nos está hablando sobre dietas veganas y vegetarianas y ya hemos tratado todas las generalidades alrededor de este tipo de dietas y ahora vamos a entrar ya un poco más en profundidad en aspectos más técnicos. Concretamente en este primero vamos a ver si es necesario suplementarse con vitamina B12, que suele ser lo más polémico, qué tipo de suplementos de vitamina B12 pueden ser los más recomendables y por qué la analítica no es un buen remedio para saber si tienes déficit o no de vitamina B12. Es muy interesante y es un tema muy polémico, así que también os recomiendo que dejéis comentarios con vuestra opinión y sin más preámbulos, dentro vídeo. Totalmente de acuerdo. Y bueno, vamos a entrar ya un poquito más a fondo en analizar este tipo de dietas veganas y vegetarianas desde el punto de vista de cada nutriente en el que pueden existir deficiencias y vamos a ver cuáles serían las soluciones. Si nos ponemos a hablar del tema de la vitamina B12, podríamos hacer un podcast entero de otras dos o tres horas fácilmente, entonces quiero que me des tu opinión general sobre la vitamina B12 en los veganos, vegetarianos o los astiovegetarianos, en qué casos sería necesaria, en cuáles no, etc. Vale, pues vamos a hablar un poquillo de la vitamina B12, que es de lo que más se habla. Lo primero es decirte que yo no soy el mayor experto en vitamina B12, ¿vale? Eso es lo primero. O sea, que puede ser que algunas de las cosas que diga, pues no sean perfectas, ¿vale? Pero lo que sí que parece que algunas veces los problemas de deficiencia de B12 son más por problemas de absorción que por problemas de ingesta, ¿vale? Por ejemplo, un exceso de alcohol, enfermedades intestinales, celiaquía, parasitosis, algunos tipos de anemia, cirugías intestinales y sobre todo hoy día mucha gente, pero mucha gente toma los prazoles, el omeprazol o antiácidos, ¿no? Inhibidores de bomba de protones, vamos. Y estos alimentos, que son de los más consumidos en nuestro país, pues también inhiben la absorción de vitamina B12. Incluso con la edad, las personas mayores de 50 años, hay una gran proporción, estamos hablando de personas omnívoras, que tienen déficit de vitamina B12, ¿no? ¿Cuál es el problema con la vitamina B12? Pues, por ejemplo, que la homocisteína, si se sube mucho, es un factor de riesgo cardiovascular. Y aunque la causa de una homocisteína alta principal es el déficit de ácido fólico, que realmente el ácido fólico es súper común en los vegetarianos, que toman muchas verduras y no se da, pero también influye, por ejemplo, la vitamina C, que tampoco se da ese déficit en los vegetarianos, pero sí las cobalabinas, ¿no? La vitamina B12. Y eso puede resultar en un riesgo serio para la salud, que podría provocar, pues, por ejemplo, desde anemia megaloblástica a un aumento, como hemos dicho, de la homocisteína, incluso problemas neurológicos serios, ¿no? Sabemos que las personas que siguen una dieta vegetariana y vegana, lo hemos dicho antes, es que tienen un buen estatus de ácido fólico, ¿no? Y ese buen estatus de ácido fólico, en algunos casos, puede enmascarar síntomas hematológicos que están causados por las deficiencias de B12, ¿no? Y eso podría hacer retrasar el diagnóstico hasta que aparecieran ya problemas serios, sobre todo a nivel neurológico, ¿no? ¿Qué nos dicen los estudios sobre la deficiencia de vitamina B12 en vegetarianos y veganos? Pues nos dicen que esto es un problema serio en veganos, ¿no? Por ejemplo, en la corte Epic Oxford, el 52% de los veganos tenían déficit de B12, una vitamina tan importante. Sin embargo, por ejemplo, en vegetarianos el déficit estaba en el 7%, ¿no? Por eso, la mayoría de los estudios, pues lo que se ve, que es la recomendación que tendríamos que hacer, es que, sobre todo, vamos, sin ningún género de duda, los veganos, al presentar ese riesgo tan alto de vitamina B12, pues tienen que suplementarse, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la presencia de estas vitaminas es casi exclusiva de alimentos de origen animal, ¿no? Si es cierto que, como hemos visto, la deficiencia en vegetariano es mucho menor, ¿por qué? Pues porque realmente hay cantidades sustanciales de lácteos, de esta vitamina en lácteos y huevos, ¿no? Pero tienen que ser consumidos con frecuencia, ¿vale? También es cierto que la EFSA ha cambiado esas recomendaciones y no son las mismas que la IDR americana, o la, no sé, las recomendaciones de REI americana, ¿no? Y son mucho mayores. O sea, que antes se decía, pues con tres raciones de huevos o lácteos, pues son suficientes. Para la EFSA ahora no es así. ¿Vale? O sea, que ahora habría que tomar más todavía. Pero bueno, los datos que tenemos es ese, un 52% de riesgo de deficiencia en veganos y un 7% en vegetarianos, ¿no? Yo no me voy a decantar cuáles son mejores las recomendaciones del Instituto de Medicina o las de la EFSA. No entro en ese tema, ¿no? O sea, no sé si habrá razones suficientes para haber subido tanto las recomendaciones de B12 para la población. Yo lo desconozco, ¿no? Supongo que el Instituto Americano debería haber cambiado también la suya si no lo ha hecho, ¿no? Pero bueno, también es verdad en el tema de la B12 que hay mucha gente que se ha confundido, ¿no? O sea, por ejemplo, hay algas como la espirulina que la gente creía que tenía B12 y se pusieron a tomarla como si no hubiese un mañana, ¿no? Y claro, realmente lo que tenía este tipo de alga era un análogo y realmente ese análogo pues no tenía actividad biológica, ¿no? Incluso en algunos análisis pues podría pues darnos una apariencia engañosa, ¿no? Y creer que realmente nuestro estatus de vitamina B12 es bueno pero realmente no lo es, ¿no? Por eso, pues, la clave es una buena evaluación clínica del estatus de vitamina B12. Pues, por ejemplo, analizando el ácido metilmalónico, la homocisteína o la trascobalamina 2, ¿no? Esos análisis, pues, serían más, menos engañosos, ¿no? En cuanto a las fuentes de origen vegetal que contienen vitamina B12 activa, sí que sabemos que hay algo, algunos estudios que sí que muestran que, por ejemplo, los champiñones comunes, el alga nori y la alga chlorela, pues, tienen pequeñas cantidades de B12, pero esas fuentes no podrían garantizar una ingesta adecuada en la práctica diaria, ¿no? Sí que es cierto que, por ejemplo, cuando se compara en algunos estudios veganos que toman este tipo de alga, pues, se ve que el estatus de vitamina B12 es mayor que si los que no lo toman, pero aún así no es comparable con la gente omnívora, ¿no? Y bueno, pues, decir, hay mucha gente que es omnívora y dice, bueno, pues, yo realmente no necesito suplementarme de B12, ¿no? También, si tú realmente comes como el 90% de la gente alimentos o carnes industriales, pues, que sepas que tú no te vas a alimentar de B12, pero que al cerdo que estás comiendo sí que le han alimentado con un suplemento de B12. Tú no te estás suplementando de B12, pero han tenido que suplementar al cerdo, ¿vale? Porque no pasta, no es libre, ¿no? Y bueno, en principio, para concluir, pues, podríamos decir que por la importancia y por la evidencia importante que tenemos, pues, todos los veganos y aquellos vegetarianos que tengan un consumo de lácteos y huevos reducidos, pues, obligatoriamente tienen que asegurar una ingesta de vitamina B12, ¿no? Y la opción más sencilla y más estudiada, pues, es un suplemento de cianocobalamina. Por ejemplo, en el caso de enfermedad renal, sí que es verdad que la suplementación debería de llevarse a cabo en vez de con cianocobalamina, con metilcobalamina y, pues, también es importante, vital, que las mujeres embarazadas y las mujeres lactantes, vegetarianas y veganas, pues, se suplementen con B12, ya que estamos hablando de un momento crucial para el desarrollo neurológico del feto y aparte que el suplemento es muy económico, muy fácil de encontrar y, bueno, no genera ningún problema de, no sé, no es como la vitamina A, por ejemplo, que podría haber casos de toxicidad por un exceso, ¿no? El de vitamina B12 no se conoce esa toxicidad. Vale, ha respondido prácticamente a todas las preguntas, únicamente quiero sintetizar un poco y, al final, se trata de que en veganos se ha observado por la evidencia científica, sobre todo en veganos, que suele haber bastante déficit de vitamina B12. Sin embargo, este déficit es bastante difícil de detectar por lo que comentamos de que puede haber análogos, también, por ejemplo, que esto creo que no lo han mencionado, que, además, la vitamina B12 tiene una reserva que puede durar de media cuatro años, creo que, en el hígado. Entonces, al final, puede que ahora mismo no tenga ese déficit porque tiene la reserva, pero a largo plazo, si sigues llevando una dieta vegana o vegetariana, acabas teniéndola. Y entonces, digamos que, por diferentes motivos, se hace difícil detectar de forma temprana el déficit de vitamina B12. Y cuando lo detectas tarde, puede dar lugar a problemas mayores. Entonces, siguiendo el principio de precaución, lo recomendable sería que cualquier persona vegana o vegetariana consuma suplementos de vitamina B12, que además son baratos y dentro de las diferentes opciones que se tienen, el más adecuado podría ser la cianocobalamina, ¿no? Perfecto. Sin ningún problema. No te voy a matizar. Escucha cómo suena. Voz imposible va a llegar ya. Nadie me va a frenar. Ahora soy yo el que se va a levantar. Escucha cómo suena.